Las feministas trafican audios de diálogos que le pidieron a Gabriel Ocampo que tenga conmigo para poder compaginar esas expresiones dialogicas. O sea, estamos hablando de Gabriel Ocampo y Verónica Ocampo. Con su familia en Entre Ríos, con familiares policiales y demás. Y con militares en su familia y ligados al gremio de Víctor Santamaría en la época menemista. El padre de él en la época de Menem. Fijate si serán chantas, ¿no? Fijate si serán chantas. Los otros que trafican audios están ligados también a otra familia de militares. Los otros que trafican audios están ligados a una familia que negocia con Biondini. Los otros que trafican audios están ligados a una familia que negocia con Dualde. Y todos esos audios y videos los roban personas de izquierda, pero los tiene al mismo tiempo la Policía Federal y Gendarmería. Y los usa mano de obra carcelaria y mano de obra narco. Lo usan las universidades y lo usan también sectores cartoneros. Si ese contexto no te demuestra quiénes son los que instalan derechas, quiénes las protegen, quiénes las defienden, y por cuánta guita desembarcando el fondo y el plan Cóndor y el plan Kissinger, bueno, entonces, la puta madre, difícilmente algo te va a demostrar lo que ocurra. Y lo que ocurre.